Más o menos Más o menos Loco, 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 guau, guau ¡Uy, qué lejos! ¡Uy, qué lejos! El diablo ¡Uy, qué lejos! Casi siempre son los iphone que usan esos Si porque es que los alco con los iphone y iphone Usaban calco y harina y pesaban Pero... Ya entendí que harina Ay monorrea Ay weon Que emoción Más lento esto Yo sé que se mutan Si ustedes me notan más bien Porque he dejado de jugar día Me regalo mal Ahora toque un pulmón Oye zorro Mierde Ven 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 Zorrito No loco No Vamos a tirar antes Guay pero que tiene bien infinito Uuuu Bien ganó No 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 Yo ando en medias, vamos a darme medias tu y yo un punto Apo, vamos a darle medias, vamos a darle medias Apo, vamos a darle medias, vamos a darle medias Mira lo que pasa que me pega, mira lo que pasa que lo voy a redactar Le pones pared aquí, dale por donde usted dio el hueco y ¿qué te digo? Así, hay que darle